Con la finalidad de acercar los servicios públicos a la ciudadanía, en especial a los sectores más alejados, la Gobernación de Maipo, en conjunto con la Municipalidad de Buin, desplegaron en el nuevo Buin el programa Gobierno en Terreno, instancia que tiene como finalidad facilitar el acceso a la información a los vecinos a través de la realización de trámites en línea, consultas de temas jurídicos, prestación de servicios públicos, información de postulación a proyectos, atención veterinaria gratuita, etc. Todo en el lugar de residencia de los mismos vecinos. Para ello, diversos servicios públicos y privados se trasladaron en forma conjunta hacia la Feria del Nuevo Buin, montando en el lugar stand en la que paralelamente son realizados diálogos y talleres temáticos abiertos. Conversamos con el Gobernador de la provincia de Maipo, Gustavo Marcos, que nos dio más detalles. Bueno, mira, este es un gobierno en terreno, el último que tenemos del año en la provincia, que se enmarca dentro de las actividades que tiene el Ministerio del Interior y que nos ha pedido la Presidenta Bachelet que nosotros pongamos mucho énfasis, estar con la gente, difundir las políticas del gobierno, y durante este gobierno en terreno nosotros vamos a tener a lo menos 25 servicios públicos, entre ellos el registro civil, zoonosis, que es atención a mascotas, más un voluntariado que tenemos de una academia de peluquería de acá de Buin, que ellos hacen un trabajo completamente anónimo y gratuito y es muy requerido por la población, así que damos las gracias. Y también, bueno, por supuesto, la Municipalidad de Buin, que están junto a nosotros entregando información de los servicios que ellos entreguen. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Acercar un poquito el gobierno también a la gente e ir por sectores también a podermos apoyar también? Mira, la idea original de un gobierno en terreno es ir a los lugares donde no está presente el Estado cotidianamente, para que la gente pueda iniciar trámites, resolver dudas, consultas, porque muchas veces la gente no realiza trámites o no hace determinados actos jurídicos porque creen que son muy difíciles o que son imposibles de realizar y muchas veces aquí se resuelven solo consultas, pero esa respuesta permite que la gente tome acción y eso es importante, porque en una provincia como la provincia del Maipo, que es extensa, solo hay algunos centros urbanos, básicamente en el centro de cada comuna y nosotros llevamos a los otros sectores los trámites y los servicios públicos. La alcaldesa subrogante, Carmen Calderón, quien reemplazó al alcalde Bozán por problemas de salud de su esposa, estuvo en terreno orientando a los vecinos a hacer uso de este gobierno en terreno para solucionar dudas y realizar trámites, además de aprovechar los servicios municipales que estaban a disposición. Estamos realizando el gobierno en terreno el segundo del año y que en esta ocasión se decidió realizar acá en la Villa Nuevo Huín, con la idea y el objetivo de poder acercar los diferentes servicios públicos que tenemos tanto a nivel de gobernación provincial como también desde la municipalidad, principalmente lo que es el Departamento de Higiene Ambiental, Izonosi y el Dideco, para que las familias y las personas de acá de este sector puedan acercarse y hacer su trámite de manera normal acá más cerca de su localidad. ¿Cuáles son los servicios que están dispuestos hoy día? Y cuénteme el objetivo primordial de este programa, que es acercar el gobierno a la gente. El gobierno en terreno forma parte de un programa que tiene en este momento la Presidenta y que en el fondo lo que busca es que las familias puedan tener más cerca los servicios públicos, los cuales muchas veces les cuesta llegar por temas de lejanía del territorio. En este momento tenemos diferentes servicios, está desde la Gobernación, el Registro Civil, la Tesorería, el Serviu, Vialidad, trajeron el Centro de Apoyo a Víctimas, que se lleva desde el Ministerio de Justicia, traen lo que son algunos mecanismos como el Cercotec para postular a proyectos de microemprendimiento, entre otros más. Y nosotros por nuestra parte trajimos todo lo que es el Departamento de Higiene Ambiental para hacer la vacunación contra parásitos de los animalitos y del Dideco vino la Oficina de la Ficha, Subsidios, CERNAC, Oficina de la Mujer, Oficina de Asuntos Indígenas y Diversidad Sexual. Servicios públicos tales como Senda, Cense, PDI, Carabineros y otros estuvieron presentes en la jornada, a los que se sumaron los municipales, quienes con los servicios de corte de pelo, masajes, embellecimiento facial y de uñas fueron uno de los más requeridos por los vecinos. Conversamos con algunas de las vecinas. ¿Qué le parece acerca de este gobierno en terreno, que vengan acá todos los servicios públicos a su propia localidad? Me parece muy bien, muy bien porque le dan muchas facilidades a todos los vecinos y está perfecto, bien, me gusta todo eso. ¿Va a consultar algún servicio? Sí, mi hija anda consultando sobre las viviendas, no sé si habrá acá, pero sí, yo me vengo a cortarle el pelo. ¿Y también se viene a cortar el pelo? Claro, yo también me vengo a cortarle el pelo. ¿Aprovechó entonces? Hay que aprovechar todo ahora. Me encanta, me fascina. Imagínense que yo soy de ella de Arturo Prado, Vardo Wenser. ¿Ya? Fui ahí cuando se pusieron en la feria. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora ya supe que venían la semana pasada, me vine para acá. A mí me encanta porque es una ayuda, pero tremenda para toda la gente, tremenda. Uno no tiene que llegar allá, que la tramitan y todo. Y acá todo lo hacen, pero lo atienden de mil maravillas. Es un día. Para mí ojalá que siga, que siga. Cuénteme, ¿usted qué consulta vino a hacer principalmente? Yo en primer lugar vine a cortarme el pelo. El manicure no porque me lo hago yo. Y como les digo, ahora andaba saludando a los señores carabineros porque me preocupé mucho lo que pasó. Me preocupé y pasé saludando a los señores de la BDI y ahora andaba consultando aquí en el CENSE. Otro de los puestos más solicitados fue el asociado a las mascotas porque se desparasitó y vacunó gratuitamente a todo quien quisiera llevar a sus perros. Además, el stand de abogados resolvió problemas judiciales de los vecinos e incluso se dieron a conocer las bases para acceder a planes deportivos comunales. Conversamos con algunos de los encargados. Mira, principalmente la actividad y los talleres que hay en las comunas que son gratuitos y además los fondos concursables. Que ahora hay un fondo que es el Fondeporte que está abierto que es del 29 de noviembre al 29 de diciembre. Donde pueden postular todas las organizaciones deportivas con personalidad jurídica y el financiamiento para la actividad es de 500 mil pesos a 6 millones de pesos. Perfecto. ¿Ustedes también hacen un seguimiento? ¿Acompáñan a la gente a que pueda continuar este proceso para postular? Claro, de hecho lo apoyamos desde el principio, desde la partida. Cuando quieren constituir un club deportivo, nosotros tenemos ministros de fe y los constituimos como club y después ya los vamos apoyando en la postulación de los proyectos. Bueno, generalmente los gobiernos en terreno son políticas que implican acercar los servicios públicos a la comunidad y en este caso en particular estamos en Nuevo Buin con el objetivo de acercar precisamente esos servicios públicos. En particular acá la gobernación de Maipo tiene un asistente social y el abogado en los cuales nosotros resolvemos las consultas en el caso de lo jurídico referente a distintos temas, principalmente derechos de familia, derechos sucesorios, problemas relativos a arrendamientos, contratos, entre otras situaciones que nos quieran consultar los vecinos del sector. Perfecto. Cuéntame, ¿cuáles son las principales consultas que traen los vecinos? Bueno, desde el punto de vista jurídico, temas de pensiones de alimentos, divorcio, contratos de arrendamiento, términos de contratos de arrendamiento y temas relativos a sucesiones, posesiones efectivas. Y del ámbito de la asistencia social, no sé si Macarena quiere complementar las consultas principales en esa área. Las consultas principales dentro de aquí en la comunidad siempre es ficha de protección social, derivaciones AIDECO efectivamente, lo que son casos sociales, ayuda económica y también el programa que nosotros trabajamos que Orasmi, que también da beneficios a la comunidad tales como medicamentos, oftalmología, beneficios sociales, cajas de mercadería, entre otros y oftalmológicos. Esas son como en general las consultas que nos derivan acá. ¿Y ustedes lo que pueden hacer en realidad es hacerle un poco de seguimiento y resolver las dudas de los vecinos? Perfecto. Y también gestionar y coordinar también con los servicios efectivamente cuando las personas no tienen conocimiento, nosotros les derivamos efectivamente al servicio que corresponde. Estamos prestando servicios de peluquería, de manicure y limpieza facial a toda la comunidad de acá. ¿Es un nombre del gobierno en terreno por parte de la municipalidad? Sí, sí, por ello. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Bien buena, es la gente bien acogedora y bueno, hay mucha gente, porque hemos ido a otras partes, pero acá hay bastante gente que atender. ¿Y qué es lo que principalmente se atiende? Mira, le han dado preferencia ahora al corte de pelo, de todo, de niño, dama, varón. Bueno, nosotros como municipalidad estamos aportando con los beneficios que se pueden otorgar desde el municipio, como son a través de la oficina de la mujer, oficina de la diversidad sexual, oficina de asunto indígena, oficina de subsidios sociales, información que entrega el CERNAC y cómo se puede reclamar, etc. ¿Cuáles son las principales consultas que trae la gente? Las principales consultas son con respecto a la ficha de protección social, cómo se puede postular a los subsidios únicos familiares, subsidios del agua, también los beneficios o los programas que entrega la oficina de la mujer o la oficina de asunto indígena, ahora que se está postulando la beca indígena. ¿Y en concreto qué se hace con la gente que viene a preguntar, por ejemplo, por la ficha de protección social? ¿Qué hace la municipalidad en este caso? Bueno, acá nosotros vemos primero si están en el sistema, si ellos han cumplido con el requisito de solicitar que los vayan a encuestar, acá les entregamos el puntaje si es que están en el sistema y les entregamos las indicaciones, cómo tienen que hacerlo, si ellos necesitan que los vayan a encuestar, qué requisitos necesitan, en qué horario atendemos a Andideco y qué documentos deben llevar. Conversamos con el coordinador nacional del programa Tu Gobierno en Terreno, que nos adelantó que el próximo año habrá mayor disposición y coordinación para acercar el gobierno en terreno a otras localidades, a fin de poder llegar a más vecinos. La verdad de las cosas es que el Ministerio del Interior para el próximo año, estamos en programa de poder modificar una serie de elementos que nosotros consideramos necesarios de poder ir cambiando. Por ejemplo, el manual de gobierno en terreno y también la cantidad y la localización de los gobiernos en terreno va a ser para nosotros prioridad. ¿Qué queremos establecer? Un gobierno en terreno en cada una de las comunas de la provincia y aparte de eso tener la posibilidad y la disposición en las gobernaciones de que exista un gobierno en terreno una vez al mes en cada uno de los municipios que tienen finalmente las provincias de Chile. Para nosotros el mes de diciembre es un mes de planificación, de coordinación, ya que esperamos de que a partir de la segunda quincena de enero se comiencen a desarrollar de manera potente cada uno de los gobiernos en terreno que tenemos destinado a la ciudadanía. Con especial énfasis, ese es el objetivo principal del gobierno en terreno, establecer gobiernos en terreno, acercamientos a la ciudadanía en aquellos espacios en los cuales, espacios rurales, espacios o localidades alejadas del centro de las comunas, de las capitales regionales o capitales provinciales, que de una u otra forma muchas veces no hacen posible un acercamiento directo del gobierno con las personas. Nosotros el próximo año queremos hacer una intervención directa, mucho más cercana también a cada uno de los espacios físicos de las provincias que permita entregar un servicio óptimo y de buena calidad a los ciudadanos. El programa Gobierno en Terreno, en conjunto con la Municipalidad de Buin, lograron poner a disposición de todos quienes visitaron la Feria del Nuevo Buin, diferentes servicios públicos a los vecinos y vecinas quienes pudieron solucionar sus dudas y realizar trámites de una manera sencilla y directamente a través de los servicios del gobierno.